Bienvenido a Viajo 360, nos encontramos en Villa General Belgrano, provincia de Córdoba y hoy vamos a recorrer y conocer la experiencia Blackstone Village Country vamos a ver las habitaciones, obviamente conocer un poco sus servicios que son muy amplios y también un poco la historia, como comenzaron y demás, como es habitual acá en Viajo 360 pero antes vamos a volver para este lado, porque vamos a llamar a nuestro dron dron por favor, muchas gracias, así nos ubicamos un poquito donde está tomamos como punto de referencia, como pueden ver, Villa General Belgrano, estamos a 4 kilómetros y medio en vehículos son 6 minutos, muy cerquita, muchas gracias dron y ahora antes de ingresar, vamos a llamar a la nave, nave, muchas gracias bueno, se van a subir y vamos a ver desde el aire, todo este complejo que es enorme ya lo van a ver desde ahí y después ya nos vemos ahí adentro, saludos bueno, ya estamos despegando de la nave de Viajo 360, espero que tengan abrochados sus cinturones y ya pueden ir observando a su izquierda una de las piscinas, una de las tantas piscinas podemos decir porque tiene 5 piscinas aunque no lo puedan creer este lugar, es enorme ya pueden ir viendo todos los apartes a su derecha por ejemplo es muy lindo, muy pintoresco, la verdad con la vista de los cerros que también pueden ir observando a todo a su alrededor y mientras vamos elevándonos un poquito más y mirando también pueden ir mirando para abajo uno de los caminos sé que tienen para pasar con el vehículo ya también vemos al frente la piscina climatizada y vemos abajo parte también lo que son juegos para niños la verdad que el lugar como pueden ver es muy amplio, muy amplio y vamos a seguir dirigiéndonos para lo que es la entrada del lugar mientras disfruten de todo esto, miren para abajo si no les da vértigo y pueden ver todo el lugar impresionante bueno, ya como ven ahí se está observando otra piscina, otras dos piscinas y también lo que es la entrada y lo que es la avenida San Martín que es el ingreso para el lugar Blackstone así que los dejo un ratito disfrutando del paisaje bueno, ya estamos ingresando acá a la experiencia Blackstone y acá nos está recibiendo Juan de Marketing Juan de Aquis, un gusto recibirlos muchas gracias a ustedes por recibirnos y darle a la facilidad a la gente también que conozca este lugar en 360 espectacular, ya lo van a ver pero antes de verlo vamos a hablar de la historia como es habitual, nos vamos a poner en blanco y negro nos remontamos para el pasado y contamos un poquito cuándo arranca, en qué año comienza esto y digamos por qué se hace toda esta obra espectacular bueno, tiene un motivo, un porqué, algo bien turístico pero ¿cuál es el sentido o la esencia de Blackstone? bien, Grupo Blackstone inauguró este hotel Blackstone Candor Village en el año 2016 en enero de 2016 con 48 departamentos mira vos y en diciembre de 2021 a enero de 2022 agregamos 80 departamentos más al complejo ¡guau! aparte de más piscina y más servicios o sea, en 5 años más de triplicaron la capacidad de gente el público, nuestro huésped nos fueron apoyando y bueno, cada vez pidiendo más la verdad que la demanda no alcanzaba ¿no alcanza todavía? no ¿siguen creciendo? no, seguimos creciendo vamos a mostrar un poquito de esto nos ponemos color ya estamos color listo vamos a mostrar un poco para que la gente aprecie no solo los colores sino también todo lo que ofrece Blackstone dale, Grupo comentemos un poquito primero acá a la derecha ¿qué tenemos? bien, acá tenemos lo que es la recepción ¿sí? así que apenas lleguen nuestros recepcionistas nos están recibiendo entregando la tarjeta llave para ir a la parte o sea, hacemos el check-in y el check-out lo hacemos acá exacto y ya después, una vez que hacemos el check-in ingresamos por acá y acá, bueno, obviamente bueno, esta es una de las avenidas principales ¿sí? y si te parece vamos a conocer un poquito lo que es el spa me parece espectacular y mientras vamos caminando yo acá estoy viendo como paneles ahí negros ¿qué es eso? estos son paneles solares que alimentan parte de lo que es la piscina climatizada del spa ¿sí? wow tenemos una parte que es climatizada con los paneles solares y otra parte con unas calderas que se combustionan con pellets ¿sí? así que es todo sustentable muy bueno bien ecológico bien eso entre otras prácticas más nos permiten ser hoteles más verdes ¿sí? tenemos un certificado bronce de una cotiqueta y con la municipalidad también entramos en el programa de lo que es BGB más verde ¿sí? así que bueno tenemos muchas prácticas sustentables en el hotel para lograr esos certificados claramente no es algo sencillo y está espectacular porque hoy lo que se busca justamente es eso ¿no? un poco cuidar la ecología del medio ambiente exactamente bueno y acá estamos ingresando a lo que es el spa ¿el spa? que es para mayores de 18 años ¿sí? el spa y tanto su piscina ok ya les vamos a mostrar un poquito más de las otras piscinas también pero esta es exclusiva para mayores bien eso está bueno digo porque si venís con pareja por ahí y no querés escuchar ruido que es un poquito de relax esta es la zona es el lugar tranquilidad espectacular vamos a abrir un poquito ahí vemos el certificado de bronce que comentaba Juan exacto y acá estamos Juan hace calorcito acá no, no, no la gente ya está transpirando sí acá bueno te relaja totalmente tiene lo que es hidromasajes cola de cisne cola de ballena ¿sí? espectacular después bueno está la recepción ajá del spa donde van a ir contratando los masajes que quieran para alzarse eso te iba a decir tenemos los lockers lockers obviamente lo que es vestuarios tanto para hombres y para mujeres y después lo que son las saunas ¿verdad? tenemos sauna seco ¿sí? que se lo van a ir programando ahora está apagadito ducha escocesa y después tenemos la sala de masajes ¿sí? tenemos tres salas tres cabinas majestuosa un momento de relax espectacular buenísimo Juan bueno esto sería parte de los servicios que después vamos a seguir comentando la cantidad que tiene que son abismales pero ahora vamos a dirigirnos a una de las filetas ¿cuántas filetas tienen Juan? cinco piscinas insuperable tenemos bueno como le decía una para mayores después tenemos una climatizada grande que ya la vamos a conocer un ratito dale que es indoor-outdoor todo el año calentita mira vos para toda la familia y después tenemos tres piscinas exteriores ¿sí? no climatizadas una que la vemos acá que es en formato playa 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 es hermosa es espectacular esto en verano no en temporada de calor digo se aprovecha espectacularmente miren lo que es mucha gente tomando soles llenando un libro tranquilos para sacarse fotos todo y con las sierras ahí estás increíble de fondo increíble está como en el caribe con la playa blanca con la arena blanca digo espectacular bueno Juan listo dejamos la gente acá que disfrute un poquito de esto y te parece que vamos a ver una de las habitaciones dale te vamos a mostrar un departamento de dos dormitorios que es una de las más vendidas para los grupos familiares y amigos perfecto vamos bueno Juan ya estamos listos para poder ingresar a la par de dos dormitorios exacto vamos a conocer una de nuestras psicotipologías sí acá Juan perdón vemos que todo lo que es vehículos están prácticamente al lado de los apartes todos frente a la parte tienen su cochera cubierta propia lo tenemos perdón el que viene tanto planta baja como planta alta exacto por las escaleras todos los apartes tienen su coche aquí buenísimo vamos a ingresar entonces buenísimo adelante bueno ya pueden ver la amplitud que tiene este aparte que estamos viendo solamente lo que es el cocina-comedor sí el departamento tiene 64 metros cubiertos sí y después tiene 20 metros cubiertos más de lo que es el deconazador propio ¡qué bolazo! estamos hablando de 80 metros cuadrados increíble bueno acá digo todo lo que es ¿qué es lo que incluye esta parte veo heladera horno microondas lo aparte están totalmente preparado para que la familia venga se instale cocine o pida de libre o vas a cenar a cualquiera de nuestro restaurante la villa pero tiene lo que es heladera con freezer horno microondas horno y anafe eléctrico en una cierta parte y en esta parte que es la más nueva como la había comentado ya tenemos lo que es gas natural así que ya acá ya tenemos cocina con gas radiadores y demás aire acondicionado veo por ahí también y todo para calentar el mago para eléctrica cafetira tostadora todo lo utensilio y obviamente batería de cocina cubierto para que vean no se trae nada vienen con la mano vacil completo perfecto bueno y mostrame Juan un poquito entonces lo que bueno veo un hogar también muy lindo exacto para calefaccionar tenemos aire acondicionado frío y calor en los tres ambientes tanto en las dos habitaciones como en el living tenemos radiadores eléctricos y tenemos una salamandra que en invierno es para poner ahí las manitas exacto ¡molto pene! pasamos por acá paso primero por el baño porque mucha gente dice che y el baño ¿cómo es? bueno miren cómo es el baño baño con ducha sí muy lindo muy bien ambientado y después tenemos dos apartamentos dos habitaciones perdón que las podemos armar tanto como matrimonial como separar camas twins ¿sí? generalmente como decía estos son para adultos o para con niños más adolescentes es la que les recomendamos bueno todo lo que es el placar tienen ya las toallas listas para pulsar para las piscinas como para bañarse y como les decía cada una con su aire su televisión muy complejo y muy amplio obviamente el extra que tenemos en la parte de la habitación matrimonial es que tiene la caja fuerte ¿sí? de seguridad y un poquito mejor vista a lo que es el jardín pero para podemos mostrarle porque mucha gente dice che que usa la parrilla también como no mostremos la parrilla y mostremos la vista que tiene que en cada lugar ¿no? tiene una vista distinta increíble para estar sacando fotos para estar disfrutando un poco de la naturaleza ¿no? sí pasa pasamos por acá permiso bueno y acá estaba la parrilla que le estábamos su asador exacto que es privado su mesa y silla la sierra la verdad es hermosa Juan nos vamos a una superior de acá nos vamos a conocer un apartamento superior que es de un solo dormitorio pero bueno tiene otras características que ya vamos a conocer dale ¿vamos para allá? vamos bueno Juan y acá vamos a recorrer entonces un dormitorio superior correcto ¿vamos? pasamos vamos por acá adelante a diferencia a diferencia de lo que es la parrilla de un dormitorio común tiene bueno televisores más grandes otras vistas también otra vista que ya la vamos a ver ya la vamos a conocer y después otras diferencias grandes que tenemos es en el baño ¿sí? tenemos cabina de ducha con lo pueden ver ahí y con hidro ¿no? con hidromasa exactamente mucho más contenido más más superior vamos a decirle ¿no? tal cual tal cual y acá bueno la cama y el dormitorio vamos a tener con las batas ahí veo tiene otros detalles ¿no? de ser sí tiene pequeños detalles exactamente perfecto y bueno y ahora sí vamos a lo que es la parte también que tiene parrilla también bueno como te decía todos los departamentos después son iguales las cocinas son iguales incluyen todos los ah perdón Juan un detalle algo que no mencionamos en la otra habitación me parece interesante contar el código este QR código QR la gente nuestros huéspedes escanean y ahí van a encontrar tanto el mapa del complejo reglamentos después van a poder sacar los turnos de las canchas tiene ahí acceso a lo que es los menú de media pensión la carta de restaurante la carta del spa pueden pedir ahí mismo los servicios o sea tienen toda la información toda la información muy buen dato a la palma a la mano exacto y bueno después tiene pequeños amenities diferenciales y acá bueno esto también lo mismo con parrilla pero con otra visualización y estos dan todos sí o sí están todos en el mismo bloque así que todos directamente tienen vista panorámica a la sierra espectacular con el contexto todo bien natural que uno lo que busca un poco todo eso exacto bien alejado de la ciudad para distraerse pasa un momento de relax espectacular bueno Juan escuchame podemos hacer porque falta todavía ¿no? sí falta entonces hay muchísimo para mostrar pero bueno se nos ha cortado el tiempo estamos resumiendo para que la gente no se aburra no y hay que dejarlos con un poquito de más de más exacto ya dijeron ya estuve ya está con el 360 ya conocí ya está vamos a conocer un poquito otro de los más grandes acompáñame y volvemos y dejamos a la gente que disfrute del mensaje Juan ¿dónde estamos ahora? acá aquí encontramos lo que es la cancha de pádel después atrás tuyo está lo que es el el zoom donde tenemos varios asadores la cancha de pádel hermosa toda con vidrio espectacular sí la verdad ya está hay un boom nuevamente el pádel después de los 90 hasta el cual y acá veo cancha de básquet fútbol exacto a mi derecha tenemos cancha de tenis allá en polvo de ladrillo acá arriba de los que es vestuarios vas a encontrar lo que es el playroom donde tenemos recreación que tenemos recreación todo el año tanto para los chicos como para los grandes eso es algo destacable digo yo vine en mi caso con familia y el hecho de poder tener prácticamente de las 10 de la mañana hasta las no sé 7 o 8 de la noche una actividad espectacular porque los chicos se divierten todo el tiempo desde plantar un árbol hasta no sé cocina en pan hay cine hay yoga talleres de arte y todo espectacular y bueno vamos a ingresar a la piscina uno de los más usados ¿no? mal todo el año bueno miren lo que es todo el año la climatizada esta que tiene las dos secciones ¿no? indoor-outdoor exacto espectacular miren lo que es esto bueno yo creo que con este punto ya nos podemos ir despidiendo ¿no? yo creo que si le mostramos más como te dije antes para mí la gente va a decir ya vi todo ah wow ya vieron todo tal cual bueno Juan igual también los invitamos a que invita a la gente a que venga visiten nuestra página web que es experienciablaxton.com después nuestras redes sociales experienciablaxton ¿sí? tanto en Instagram Facebook YouTube perfecto bueno muchísimas gracias Juan no por favor gracias a vos por visitarnos por favor y Viajo 360 Viajo 360 yo a la gente como siempre le decimos sobre experiencia no le ha escrito que venga que lo experimenten ustedes mismos disfruten y comenten después como les fue porque mucha gente se va a nutrir de esa información y si le gusta lo que hacemos síganos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook toquen la campanita si quieren recibir las novedades si le gusta lo que hacemos también y quieren colaborar lo pueden hacer a través de Patreon y bueno yo Viajo 360 vos Juan también Viajo 360 vamos a ver vamos a ver Viajo 360 Viajo 360 Viajo 360 Viajo 360